Pues buenas tardes a todos, soy TractionServe, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a ver un poquito cuáles son los árboles de misiones, cuáles son los países que tienen mayor cantidad, o un árbol de misiones más grande, es decir, que tienen más cantidad de misiones únicas. ¿Por qué es importante esto de que sean misiones únicas? Porque, en cierto modo, si no sería hacer un poco trampa. Porque, por ejemplo, tenemos el caso del Imperio Otomano. El Imperio Otomano que tiene unas 20 misiones únicas, o, miento, tiene como 17 o algo así, que dices, no son muchos, no es de los que fuesen a destacar, pero el Imperio Otomano, por ejemplo, tiene también las misiones genéricas, que son unas 15, por lo tanto, sería uno de los que más misiones terminarían teniendo. Pero lo que estamos valorando aquí son misiones únicas o cariño especial que le ha dedicado Pardos, ¿vale? También estáis viendo aquí de fondo, en este caso, el árbol, bueno, un mapa, un mapa mundi, en el que están resaltados aquellos países que tienen, pues, misiones únicas. Como veis, tanto América como África, pues, no tienen ningún tipo de misiones únicas, tampoco el norte de la India, tampoco la península arábiga, y tampoco el sudeste de Oceanía, que, bueno, el sudeste de Oceanía, ya sabéis que sí que va a recibir ese cariño extra en el Parch 1.31, así que, bueno, lo cual puede decir que puede venir gratuitamente estos cambios, porque, por ejemplo, todo el regor de Asia con Corea, Manchu y tal, trajeron de forma gratuita los árboles de misiones únicos, así que eso podría pasar nuevamente. Pero, bueno, como veis, hay mucho DLC material por aquí. En fin, vamos allá. Vamos a empezar con los árboles de misiones únicos que tienen a partir de 25 misiones, ¿vale? Aquí hay un triple empate, bueno, incluso hay un cuádruple, ¿no? Un guínduple empate, o sea, es una cosa bastante, bastante loca. En primer lugar tendríamos las misiones de Hungría. Hungría, pues, básicamente, sabéis que es uno de estos países de Europa que, bueno, tenía ya bastante contenido único gracias al Parch de Hungría que recibió en su momento, pero con Emperor también han recibido misiones únicas, lo cual lo ha convertido en un país bastante jugosillo de jugar. También está embatado en esta categoría, está Italia, Italia totalmente formada, tiene 25 misiones únicas también. Son bastante locas y te piden hacer bastantes cositas, así que es un país muy, muy, muy interesante de formar y de jugar. Es bastante jugoillo de formar, ya lo sabéis, por toda la cuestión de que, bueno, pues está el Sacro Imperio por ahí, está Austria, está Francia, está España, así que suelen ser un poco molestos, pero bueno. También tenemos empatado con 25 puntos a Japón. Japón tiene el árbol de misiones de forma gratuita, podéis ir y jugar con él ahora mismo. Así que os animo a hacerlo. El árbol de Japón, que también está curiosete a la hora de expandirte por Asia, a la hora de convertirte en una potencia colonial, yendo a América e incluso llegar a plantar cara a los europeos. Y finalmente, bueno, finalmente no, perdón, Ming también está empatado con 25 misiones únicas. Ming tiene uno de los países más potentes de Asia, puede acabar tomando el control del mandato celestial y acabar suplantando a China, e incluso, pues, empezar a expandirse hacia Occidente, lo cual puede convertirlo en un país todavía más tocho. Finalmente, con 25 misiones, está Vijayanagar, un país de la India, de los que no suelen destacar mucho, pero suelen estar ahí y ahí. De hecho, en la partida multijueador tenemos un Vijayanagar que se está poniendo goloso, y este requiere el DLC de Dharma para desbloquearlo, ¿vale? Algunos de los que hemos visto antes, pues, por ejemplo, te requerían del DLC de Emperor, pero bueno, en este caso nos piden Dharma, que se centró en aquel DLC en la India un poquito, y bueno, pues, tendremos que ir unificando la India y esas cosas. Con 26 puntos tendríamos a los Países Bajos, pero lo vamos a dejar un poquito para más tarde, ya veréis por qué. Con 26 puntos, por así decirlo, con 26 misiones únicas, tenemos también a Prusia, ¿vale? Prusia, que es uno de los países también más potentes, y que además comparte misiones con Brandenburgo. O sea que tenemos que, si jugamos con Brandenburgo, suele ser algo bastante ideal formar Prusia. Bueno, si jugamos con Polonia también lo podemos hacer, o con cualquier país que esté un poquito en la zona, como la Orden Teutónica, pero bueno, un país bastante recomendado, jugar Brandenburgo y acabar formando Alemania, incluso, suele ser un camino bastante interesante. Con 27 misiones tenemos un triple empate también. En primer lugar tendríamos el Imperio Bizantino, o Bizancio, que nos pide tener eso sí, el DLC de Purple Fénix, que fue el DLC de Reserva, creo, o se puede comprar o partir hoy en día, o sea que no es demasiado problema. Bueno, básicamente una partida bastante difícil, jugar con Bizancio y acabar restaurando pues lo que eran las antiguas fronteras del Imperio Romano. En tiempos de Trajano es un desafío grande, pero bueno, que puede ser muy interesante de hacer. El siguiente sería el Árbol de Misiones de Corea, también está disponible de forma totalmente gratuita para todo el mundo, solo con que tengas el EU4 comprado. Y el Árbol de Misiones de Corea también es interesante, fue introducido también con aquel parche gratuito de Asia, Manchu creo que se amó, y bueno, es bastante recomendable de jugar, tienes que plantarle cara a China, tienes que plantarle cara a las hordas Yurchen, por ejemplo, tienes que plantarle cara a Japón, y si acabas dominando la zona, pues obviamente eres una absoluta bestia, en Asia y poca gente te va a protestar. Empatado con Corea tenemos a Lotharingia, Lotharingia que es uno de los países más divertidos de jugar, probablemente del último parche junto a Emperor, necesitamos el DLC de Emperor para tener acceso a estas nuevas misiones, pero bueno, bastante jugoso, jugar con Borgoña, acabar peleándote con Austria, con Francia, jugar con María de Lotharingia, y bueno, tienes que acabar derrotando probablemente a Castilla, a Inglaterra, es bastante desafiante, pero las recompensas son muy, muy, muy interesantes. En el siguiente punto tenemos empatado al Papado y a Rusia, con 29 misiones únicas. En el caso del Papado nos pide tener el DLC de Emperor, si queremos jugar con todas las misiones desbloqueadas. Y bueno, es un país muy chulo de jugar, tiene mecánicas únicas, nos piden unificar Italia, acabar formando el Reino de Dios, nos piden también ir influyendo un poco en la evolución de la cristiandad, así que es muy divertido de jugar. Rusia, por otro lado, mientras tanto pues tiene, nos pide el DLC de CIRROM, que bueno, obviamente se centraba en Rusia, creo que fue el primer DLC de inmersión, y ya veis pues que va a ser superado por unas cuantas misiones que vamos a ver ahora. En el caso de Rusia, pues un país también muy, muy chulo de jugar, tiene mecánicas únicas, tiene una idiosincrasia única también, el hecho de ser un país ortodoxo muy, muy potente, que tienes que expandirte por las estepas, que te tienes que plantear ir a Europa, pues quizá invadir Finlandia, invadir Suecia, acabar entrando en Polonia, acabar quizá entrando con el Segurímpere, aliándote con el Otomano, lo cual es algo un poco hacerlo, pero bueno, ahí está la posibilidad. Pasamos ya a aquellos que tienen 31 misiones, que también es bastante goloso, bueno, el primero igual lo sorprende un poco, pero el primero es Andalucía, que comparte algunas misiones con Granados, a lo ideal aquí es jugar con Granada, o empezar con Granada, aunque es un poco desafiante, un poco difícil, eso es cierto, pero bueno, Andalucía ahí está, con 31 misiones, y bueno, pues básicamente nos animarán a restaurar el Andalus y devolver al Islam, a su antigua gloria. Nos pide eso sí el DDC de Golden Century, para jugar con ellos. El siguiente ya sería, empatado también con 31, es el árbol de Inglaterra, que bueno, lo vamos a dejar de lado en un momento, aunque obviamente nos va a pedir rule Britannia, y también estaría empatado con Inglaterra y con Andalucía, pues los Países Bajos, sobre todo si lo tenemos, si estamos jugando como Flandes o como Brabante, o bueno, pues tendremos un montón de misiones, tenemos concretamente como decimos 31, que tampoco nos piden ningún DLF en concreto, si no me equivoco, ah no, nos piden Emperor también, para tener acceso a todas, y tiene un montonazo de misiones en total, pero esto es solo si lo vemos como una mezcla de Brabante y Países Bajos, o de Flandes y Países Bajos, que un montón de misiones, con lo cual tendremos que unificar los Países Bajos, y terminar expandiéndonos más allá de los mares. Con 33 misiones únicas, solo tenemos a un único País en esa categoría, que es el Imperio Mogol, que no Mogol, sino Mogol a secas, el que formamos, pues yo que sé, con los Timuridas, por ejemplo, un País muy 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 potente, tiene bonus, típicos bonus muy muy golosos, para conquistas mundiales, o mega conquistas, y ese tipo de cosas, un País que es un poco joven de formar al principio, pero que una vez lo haces, desde luego puedes empezar a expandirte como una absoluta bestia. Eso sí, nos piden el DLC de Dharma, para jugar con todo lo que podríamos tener acceso con los Mogoles. Con 34 misiones únicas, tenemos a España, ¿vale? Nos piden el DLC Golden Century, España, quiero decir en España, un gran país, pero que bueno, las, por otro lado, pues es un árbol de misiones, al que desde luego se le puede exigir un poquito más, o sea, habría que exigirle un poquito más, y que esperemos que vuelvan a visitar en el futuro, aunque como digo, viendo un poco las zonas que se han quedado, sin tocar en el juego, pues quizá, tarden bastante en volver a tocarlo, quizá meterle alguna misióncilla extra, no se habría hecho gracia a los españoles, pero bueno, como digo, hay muchos árboles de misiones que quieren tocar todavía, así que, de momento habrá que tener paciencia. Con 4 misiones más, en el puesto 4 ya, 38 misiones únicas, tenemos a Portugal, que nos pide también tener el DLC Golden Century, es uno de los 4 árboles de misiones más grandes del EU4, Portugalito, que está muy muy fuerte, sobre todo al principio, que tienes un montón de misiones de cara a la colonización, de cara a expandirte y tal, y mejora un poco tu economía, que es muy muy interesante, y es un país que siempre mola jugar, Portugal, colonizar rápido, sacarte el típico logro de llegar rápido a Asia, ese tipo de cosas, muy 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 interesante. Tenemos con 41 misiones, ya el país número 3, con más misiones de EU4, es el Imperio Británico, o Gran Bretaña, o Bretaña, bueno, Bretaña secas no es, pero las misiones británicas son 41 misiones únicas, ¿vale? 31 de las cuales las comparte con Inglaterra, con lo cual Inglaterra estaría también bastante alta, pero bueno, como decimos, aquí lo que estamos viendo es los que más tienen, así que en este caso es el Gran Bretaña, que bueno, hay un logro creo, si completas todo el árbol de Gran Bretaña, aparte tiene mecánicas únicas, todo el tema del parlamento, tienes la cuestión de hacer hornos, por ejemplo, que se lo pueden hacer varios países, pero lo ideal es como hacerlo con Inglaterra, y es un país que se puede desarrollar mucho, un país que puede colonizar, un país que es una gran potencia naval, muy divertido jugar, y que está ahí, ¿vale? En el puesto número 2, con 43 misiones únicas, tenemos a Francia, que es uno de los grandes, y bueno, son misiones que te llegan a dar, incluso Casus Belli contra, por subyugar Polonia, incluso por tomar Moscú, si no me equivoco, o sea, todo en un estilo napoleónico, muy 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 interesante, y que bueno, te dan reclamaciones también en Inglaterra, te dan reclamaciones por Indochina, que va a ser más interesante ahora, con la nueva actualización Iré Indochina, y bueno, un país muy muy grande, con muchísimo potencial, y que bueno, pues sus misiones, que nos piden el DLC de Emperor, pues nos ayudan a expandirnos. Y finalmente, el país con el árbol de misiones más grande, de Europa en el Salis 4, es nada más y nada menos, que con 44 misiones únicas, es Austria. Austria que nos pide el DLC de Emperor, un país también muy jodido de jugar, un país que nos pide bastantes requerimientos, para hacerlo de forma óptima, y un país que si controlas mucho, las mecánicas del juego, y todo lo que puedes hacer en cada momento, puedes sacarle un potencial enorme, yo me acuerdo de una serie de pat y todo, pues que tenía que tener el inicio perfecto, para conseguir la unión personal, con Bohemia y con Hungría, después se iba a pegar con los daneses, para sacarle a Suecia de vasallo, se tenía que meter contra Francia, para sacar el Franco Condado, y todos los territorios de Países Bajos, luego puedes ir a por Polonia, a por el Otomano, en fin, puedes expandirte por Europa, saco, es una auténtica bestia, del continente europeo. Y eso es todo chicos, por el vídeo de hoy, espero que os haya resultado de interés, que os anime quizá a jugar a algún país de estos, en general, teniendo el DLC de Golden Century, o el de Emperor, podéis jugar con la mayoría, de los grandes árboles de misiones, y espero que os haya llamado la atención en cualquier caso. Nada más, muchas gracias por llegar aquí, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.